¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hoy día un nuevo video, pero tengo dos invitados especiales. ¿Quieren ver quiénes son y qué es lo que van a realizar? Quedate a ver el siguiente video. ¡Hola! Soy Carolina Suárez, mamá de tres niños y enamorada de la moda. Hoy me tocó una invitación de Alejandro Cerrate para venir a hacer algo de repostería. No es lo mío, pero lo que no sé me lo invento y ahora lo vamos a hacer con él y vamos a tener una mañana divertida junto a todos ustedes. Síganos y vean lo que les vamos a hacer día a día. Hola, soy Juan Ortiz, productor de moda, también soy bloguero de moda y hoy día reciben una invitación bastante interesante. Voy a hacer postre. Es una área en la que nunca he tenido experiencia, no tengo experiencia, no sé, no sé si lo voy a quemar, si no lo voy a quemar, qué es lo que va a pasar. Pero gracias a Alejandro Cerrate vamos a poder conseguirlo. Ahora sí vamos a comenzar con la receta y ya tengo mis dos invitados aquí a mi lado. ¿Cómo estás, caro? Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hoy día vamos a preparar algo delicioso, sencillo, un postre que estuvo bastante de moda el año pasado que era la torta de las letras. ¿Tenés alguna idea de hacer esto o no? No, y las veo tan fashion esas letras que me muero por hacerlas, pero hoy vamos a enseñar. Súper sencillo y aparte que es delicioso. ¿Tenés alguna idea de hacer postre? En cuestión de cosas dulces, no. No puedo morir de hambre que no tengo idea, no sé, no, así soy un... Pero hoy día lo vas a aprender. Hoy día lo vas a aprender. ¿Quieren ver los ingredientes para comenzar con la receta? Vamos a ver los ingredientes. Ok, vamos a empezar. Tengo yo mi bol, los ingredientes aquí que son cuatro y súper sencillo, que es la mantequilla, el azúcar glas, los huevos y la harina. Tengo mis espátulas que son los instrumentos que yo voy a necesitar. Comenzamos con la mantequilla en un bol. ¿Por qué está así troceada en un poquito? Esta temperatura ambiente que esto me va a ayudar a que yo la pueda manejar mejor, porque si está la mantequilla fría, obviamente se me va a complicar más a la hora de amasar. Incorporo el azúcar impalpable o azúcar garjas. Eso me encanta. ¿Por qué también? Otra pregunta. Como te digo, no te has olvidado, si vas a estar preguntando y me gustando. El azúcar garjas en esta receta nos ayuda a que quede como bizcochuelos, a que quede vos crocante la galleta, porque esto es una masa de galletas. Añadimos el huevo, que es para darle la humedad, y empezamos a batir. ¿Parte qué batir? ¿Vamos, me ayudas? Porque yo quiero hacer sus ojos. Nada, es que me ha ching todos los días. Todos los días. Ah, mira que yo sé que me pido ya, así que no te vengas a hacer la que no batir. Ahora sí vamos a ir añadiendo la harina poco a poco. Vamos, Carlos, tenés que ayudarle, vos que igual. Alfa, tú me vas a mandar a ir, por favor. Te paso, te paso. Porque van a ver que la consistencia de la masa cada vez va cambiando. Y tiene que ser una masa de galletas, o sea que la masa no se nos pegue a la mano. Después vamos a testear. Vamos a ayudar, le vamos a poner directo a la mesa y a amasarlo. Nada, niña. Ahora sí, miren, la masa ya está lista y lo que te decía el truquito es que no se nos peguen a la mano. La voy a dividir la masa porque ustedes lo que van a hacer ahora va a ser su propia inicial. Yo ya de cada vez del ejemplo tengo la A, obviamente de Alejandro, pero vos van a hacer la L. Y vos la hace. Por eso empiezan a matar. No, yo no quiero. No, yo no quiero. Ya están las galletas listas La hemos metido al horno Vamos a comer en unos 20 minutos En un horno de 180 grados Y ya están las letras listas Ahora llegó la hora de decorarlo ¿Tienen más o menos alguna idea de cómo decorarlo? Puedes hacerlo bien chocolatoso como yo lo hice O puedes hacerlo brutal Con tortillas, rosas Depende de cada uno Aquí es netamente creatividad de ustedes dos La tuya parece la de Lanceligre Ya me quería comer todo Ya vamos a comer todo Entonces a la cuenta de 3, 2, 1 Empezamos la decoración ¡Gracias! 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 Así es, mira cómo quedaron los postres chicos Realmente quedaron divinos Su postre vos caro, vos Luba Dos rugos casi diferentes Más brutal, otro más chocolatoso ¿Qué tal la experiencia Luba? La verdad que es muy bonita Es increíble O sea Todo esto Todo este tema de la repostería Y de lo que son los dulces Es un mundo completamente aparte De lo que es la repostería normal Pero pero te pareció súper sencillo Sí, la verdad Vas a llegar a tu casa y lo vas a hacer La verdad que sonar a tu familia Para regalar Para dar a alguna persona en especial Sí Ah, mira, especial Sí No, para vos caro Fue realmente fácil y sencillo Fácil, bello Me encantó Se lo voy a enseñar a mis hijos Se los voy a hacer también Se van a llegar a sorprendernos A ver Sí, se van a morir de la felicidad Porque su pobre mamá Nunca les había hecho una garguitita Pero de verdad Mil gracias Alejandro Un mundo aparte Es muy bello esto De endulzar la vida Porque con lo dulce Con la repostería La verdad que nos endulzamos la vida Y a quien no le gusta Es súper sencillo O sea Esta receta Supuestamente es la más complicada Pero es la más fácil Y lo mejor es que es delicioso Cada uno de los postres En verdad chicos Gracias por haber venido Espero que no sea la última vez ¿Vos tus redes sociales Claro para que te sigan? Carito Yo soy Cripto Me conoce más como Cripto Con K Con K Soy Carolina Perón Cripto en Instagram Y síganme Vean lo que hago con mis bebés Mi casa Mi día a día Y bueno Una mamá que ama la moda Una mamá Mirála Intudísima Hasta hoy Buen lugar Bueno Mis redes sociales Lugan Con H Internet L-U-H-N Raya Mago Diz Súper sencillo Súper fácil Y si estoy Todas mis redes sociales Vayan a seguir Y bueno Estamos probando Una nueva faceta De nuestras vidas Que es La recantería ¿No Perito? Nos vamos a ir A competencia Ya vieron Estamos venimos Cerruchando el piso Ya No Bueno Muchísimas gracias Nos vemos Y ustedes Si quieren ver más invitados Déjenmelo saber aquí En la cajita de comentarios Suscríbanse Y cierren mi Instagram Nos vemos En el próximo video Chao 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 Gracias.